Hola amiguitos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchachos, nos llegaron dos regalitos de parte de Garena. Serían la katana cazarrecompensas cibernética y la nueva auge. Cazarrecompensas cibernético. Ahora actualmente la katana lo podemos conseguir en el nuevo evento Enriquece Tú. Colección, pero la auge aún no lo sabemos, en este vídeo te voy a decir dónde llegará. Y así como lo estás viendo mi amigo, llegará en la próxima ruleta mágica que llegará el 16 de diciembre. Junto a esta skin de la auge estará la skin principal de la ruleta mágica que será el paquete masculino cazarrecompensas cibernético, por aquí pueden ver algunos. Detalles de esta skin. Y la skin secundaria sería la auge cazarrecompensas cibernético, los atributos oficiales. Para la tan sería 2 de velocidad de disparo y menos 1 de rango por aquí podemos ver todos. Los detalles. Eso serían algunas de las novedades que va a traer la nueva agenda semanal que llegará mañana martes muchachos. Recuerden dejar su épico me gusta y activar la campanita de notificaciones para mantenerles informado de todas las novedades de Free Fire.